Oye Fanny, ¿no ves esto como un poco vacío? Sí, antes aquí como que había una mesa, ¿no? Pues efectivamente, pero ya te digo yo por qué la hemos quitado, porque el plato vuelve a convertirse en pasarela. En unos minutos tirando del hilo, aquí en 8 Magazine León, no se vayan. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas tardes! ¿Has mirado el calendario? Claro, porque vuelve a ser miércoles con Tirando del Hilo. ¡Ay, desde luego! ¡Qué bonito está el plato de pasarela! Hablando de calendario, hoy se rinde homenaje a la independencia de Ucrania. Y escucharemos cómo suena el órgano ibérico de Santa Marina del Rey. ¡Comenzamos! Buenas tardes, aquí estamos un día más en 8 Magazine León. Son las 4 y cuarto de la tarde y es que ya tenemos el plato lleno de muebles, no, pero de gente. Eso es, porque tenemos, como ya hemos dicho antes, nuestra ya tradicional sección Tirando del Hilo. Ya tenemos con nosotras aquí a Raquel García, bienvenida. Hola, muchas gracias por venirme aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por venir con nosotras. Pues estoy nerviosa. Bueno, no te preocupes porque a nosotras nos encanta esta sección, nos encanta cuando han venido todos tus compañeros los modelos que han traído y nos hace muchísima ilusión entrevistarte hoy. Eso es, al final es una conversación entre nosotras, así que los nervios según vayamos hablando, no te preocupes que seguro que se van. A ver, a ver. Antes de empezar a hablar sobre la moda, queremos que nos cuentes un poco esa formación previa que tuviste, que no tenía que ver con este mundillo. Bueno, yo estudié realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, no lo terminé porque no era lo mío y luego ya, como no sabía muy bien qué hacer con mi vida, porque estaba ahí un poco perdida, pues empecé a buscar cosas que me gustaban y tal, y como a mí me gustaba mucho el drag y todo lo que era con la moda y tal, dije, anda, voy a ver si hay algo de León relacionado con esto, me encontré con la escuela y dije, pues, pa'lante. ¿Y qué es lo que te inspiró para entrar en esto, en el mundo de la moda? Desde pequeña, ¿tuviste aspiraciones al tema del arte o cosas así o fue todo de repente? A mí el arte siempre me ha gustado, yo siempre quería algo relacionado con el arte, por eso fui a audiovisuales primero, que con cine y todo, me llamaba la atención, pero dije, no, no, esto no es lo que me gusta, me gusta mucho el dibujo, que no es de mis fuertes, y dije, bueno, pues, a la moda, me acuerdo también que de pequeña en el colegio, mis amigas ya hacíamos mariquitas, nuestras propias mariquitas, las recortábamos y las vestíamos como queríamos y sí, siempre me ha gustado lo de la moda. Aún así, esa formación que tuviste sí que tiene que ver un poco con el audiovisual y un poco con el arte también, colores, ¿eso te ha transmitido algo de alguna manera para la moda? Sí, bueno, aprendes también un poco de teoría del color y las cosas más técnicas que siempre te ayudan un poquito y dices, esto me puede aportar algo al final a la moda también, entonces sí, todo lo que sea artístico yo creo que siempre te ayuda y es un sumar. Nos has dicho que la parte de dibujar no es tu fuerte, ¿cómo se entrenan esas partes? Bueno, se entrenan o se practican esas partes que son, que te gustan, pero son un poco menos tu punto fuerte. Dibujando, 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 igual que cosiendo y cosiendo y seguramente los cámaras grabando, grabando y todo, siempre practicando muchísimo y poniéndose a ello, porque las ideas las puedes tener, pero luego no eres capaz de expresarlo si no tienes la técnica adecuada, entonces es lo que yo quiero. Bueno, que es más difícil plasmarlo si al final no. Claro. Nos gustaría que nos definieses un poco cómo es tu estilo. A mí me gusta mucho el estilo urbano, o sea, no quiero tampoco encasillarme porque hay que ser de mente abierta, pero me gusta mucho el estilo urbano, el estilo un poco grunge, así, que esté todo roto, un poco trashy, como lo llamo yo, que esté descuidado. Me gusta mucho ese estilo, así, un poco punky también, que no tenga mucho sentido mezclar cosas y a tu rollo, libertad absoluta. ¿Y para una diseñadora es muy complicado diseñar prendas que igual no van con tu estilo? Yo creo que sí, para mí al menos sí, porque yo, por ejemplo, no me gustan los vestidos y ponerme a diseñar vestidos es algo que me cuesta mucho, no me llama, no me apetece. En la escuela tendréis algunos diseños que son obligatorios y otros que son más de tu estilo. ¿Te han costado mucho estos que, por decirlo de alguna manera, te obligan, aunque te dejen un poco tu estilo libre? Como eran solo para practicar, nos dejaban hacerlo basiquísimo, en plan, para que sepas cómo se pone una cremallera y cómo se hace un bajo y todo esto, entonces no tenía que diseñar así fuertemente, lo primero que salga y que sea básico, porque no es lo mío y solo es para practicar. Pero cuando ya era de hacer cosas que yo quería, ya sí me ponía a tope. Tú como diseñadora, ¿cómo te defines? ¿Cómo dirías que eres? Pues no sé, no sabría muy bien decir, pues eso, buscándome un poco, intentando mejorar cada vez lo que haga, intentando ver cosas nuevas, no encasillarme, siempre lo mismo, buscar cosas nuevas, mirar otras culturas también y que todo lo que me aporte, poder llevarlo a mi estilo. ¿Qué es lo que más te gusta de este mundo y del diseño? Pues a mí me gustan sobre todo las cosas raras, las telas raras que dices, ¿esto para qué? ¿Esto quién se lo pondría? ¿Qué colores más extraños? Pues yo lo traigo para aquí y digo, a ver, un pequeño Frankenstein. Entonces la moda se habrá convertido en algo muy especial para ti, supongo, cuéntanos un poco qué significa. Pues a mí significa eso, contar historias también a través de la moda, a través de cómo te vistes, de decir, pues me pongo esta gabardina y soy un detective o me pongo estos pantalones y yo qué sé, soy Kim Possible mismamente y cosas así. ¿Sabes? Que poder expresarme para que me ayude y todo eso y ser yo misma. O sea, recuerdo que, vamos, toda mi vida ha sido cambiar de estilo buscando cuál es el que más me atrapaba a mí. He pasado por muchos fracasos. Bueno, pero al final esos fracasos son los que te enseñan y te ayudan a encontrar tu estilo y cómo eres como diseñadora. Además sabemos que te gusta mucho la literatura. ¿Alguna vez has hecho algún diseño, te has centrado en un personaje en concreto, pues eso, como has dicho, contando la historia en la ropa? Yo cuando intenté hacer mi primera colección, que como no la supe dibujar, fue horrible, pues quería centrarme en personajes que yo había mismo creado, que eran las estaciones de invierno, entonces hacer ropa que fuese una para invierno, otra para primavera, otra para esos personajes, que eran a la vez las estaciones, entonces cada estación tenía su propia ropa que fuese para esa estación a la vez que representase un personaje. Hoy nos has traído una colección que sí que has dibujado, sí que has diseñado y que además la tenemos física. ¿Cómo te has inspirado para realizarla? Pues con los tejidos, que yo vi los tejidos, estaban en la escuela de segunda mano ya y que nadie los quería y dije, uff, son preciosos y yo con eso tengo que hacer algo con ellos. Y son, vamos, son mis joyitas. La colección se llama Take It Easy, ¿por qué ese nombre? Pues porque yo lo estaba pasando muy mal mientras lo hacía. Entonces yo le decía, venga, relájate, tomate lo con calma y dije, pues Take It Easy. Y lo llamé así porque para recordarme a mí me lo tengo que tomar con calma. Pues eso es, y como no hay mejor forma de hablar de una colección que viéndola, hemos traído esa parte de la colección y además están aquí nuestros modelos para poder ver todas estas chaquetas, porque si no nos equivocamos son Bombers, así que que pasé la primera modelo, Jenny, por favor. Bueno, cuéntanos un poco qué lleva Jenny. Pues lleva una Bomber que es con una tela de arcoiris, de purpurina, súper bonita, y le quise dar esos toques amarillos para que resaltase también, como también las pequeñas hojitas tienen también amarillo, era como el pequeño pop de color que quería darle ahí. A mí me gusta mucho porque cuando la he visto en la foto antes no se notaba esos brillos que tiene y a mí me encanta todo lo que brilla. Así que me parece muy bonita la verdad. Sí, es muy bonita y seguro que en la tele no se puede apreciar del todo, pero desde aquí se ve como toda la tela del fondo de las flores brilla cada vez que se va moviendo. ¿Por qué este corte? Porque quería que fuese crop, quería que fuese crop y que fuese oversize también, para que se lo pudiese poner varias tallas, no solo la S, sino hasta donde llegue. O sea que es una chaqueta que puede utilizarse en diferentes tallas. Sí, y tiene un forro, o sea es muy calentita, es para invierno, tiene un forro muy grueso para que la de ese cuerpo y... La verdad es que podríamos encontrarla en cualquier tienda, te diría yo. Yo la veo de plena actualidad, vamos, sin ninguna duda. Bueno, tenemos además más modelos y más chaquetas. Tenemos más modelos. Que pase por favor la siguiente, Raquel. Un modelo completamente distinto, cuéntanos un poco. Esto también me enamoré de la tela y además aquí no se nota, pero cambia de color. La tela según le da el sol, o sea si le da el sol, aquí se ve verde, pero si la sacas a la calle se ve marrón. Entonces a eso me encantó y dije también para mí esta bomba. Sí que es verdad que ahora que lo has dicho, a mí me parecía en la fotografía, se verá que tenía marrón, sí. Es que eso cambia de color, entonces... ¿Y qué es lo que hace que cambie de color? ¿El tipo de tela? Imagino que si no tengo ni idea, lo descubrimos casi por accidente, jugando así con ella, mirándole y dijimos, pero si ahora es verde y ahora de repente es marrón. Qué curioso. ¿Y también tiene el mismo forro o es otro tipo de...? Tiene otro forro más blandito, pero sigue siendo muy calentito, también es de acolchadito para que le dé también ese cuerpo, porque si no la tela es muy... colga mucho, no tiene cuerpo, entonces dije que ponerle algo para que abrigue y sea una bomber, si no es como una chaquetilla, si no es una chaquetilla o una camisa podría también hacerse con esta tela. Y además uno de los puntos fuertes de esta colección es que es una colección unisex y por eso también tenemos a Noam con el tercer diseño. Cuéntanos un poquito qué es lo que lleva. También es una bomber, de esta es naranja y también le quise dar ese toque más clarito en los puños y en la goma y tiene como muchos bolsillos porque yo tengo una obsesión con los bolsillos, de que todos sean funcionales y de que todo se pueda meter cosas, porque los bolsillos para la gente ahora son pequeñísimos y no puedes meter ni el móvil ni nada y es terrible. Desde luego siempre tienes que llevar un bolso, una mochila, cualquier cosa, entonces esos bolsillos te iba a preguntar, los que llevan la parte de la malada... Todos son funcionales. ¿Son funcionales todos? Todos son funcionales. Pues es una maravilla que además de quedar bonita, quede servicial. A mí me da mucha curiosidad también, te quiero preguntar, ¿qué sientes cuando estos modelos que tenemos aquí hoy o los que también vemos en la pantalla en este desfile en Ordoño se ponen tus diseños? Yo me emociono mucho, madre mía, ahí estoy yo, con todo lo que cuesta este mundillo y lo duro que es y ver que puedes mostrar las cosas que haces, a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Además, perdóname, además has traído dos diseños más, si queréis chicas nos levantamos y nos dejamos a verlos. Porque esta colección no solo tenía tres bombers, tenía una más, pero también nos has traído una americana que no es de esta colección, ¿verdad? No, esta era de una cosa que nos mandaban hacer obligatoriamente, pero bueno, esta bomber también tiene un tejido muy especial que es así como de rejilla, esta vez cambié el forro porque ya tenía bastante cuerpo la tela, entonces le puse un forro moradito basiquito. Y luego la americana era un trabajo de clase obligatorio y yo quería hacer un poco algo original y dije voy a hacer una mitad americana, mitad chaleco, y como que parezca que te estás poniendo la americana por encima, por eso tiene aquí esto como que... Ah, claro, que al final de una cosa que era, como nos has dicho, de estos proyectos que son obligatorios has conseguido llevarla a tu estilo y que sea muy diferente. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Sí, vamos a posarlo. Y te queríamos preguntar si actualmente tienes en venta alguno de estos diseños. En venta no, porque les tengo mucho cariño y los quiero para mí. Cosas en el futuro ya, pero igual la americana sí que me lo planteo porque la tengo menos cariño, pero las Bomber son mis bebés. Claro, al final, ¿es tu primera colección esa? Sí. Y es algo que quieres tener guardado. Claro, igual que todos los proyectitos pequeños que tienes los guardas así. ¿Y has pensado hacer más modelos de la misma Bomber? Igual, por ejemplo, de esa cropped, igual, pero con otras telas, ¿sí venderlo o de momento no? Eso lo he ido, porque en la escuela había todavía telas a las que le había echado el ojo y dije, oye, se pueden hacer cosas. Bueno, pues además de esta colección y de la americana que nos has traído, ¿tienes algún otro proyecto en mente ahora? Me gustaría diseñar unos corsés a mí, que estén inspirados, por ejemplo, me gustaría que estuviesen inspirados en las pinturas del Bosco, porque como me gusta mucho el arte y el Bosco es uno de mis pintores favoritos, pues hacer una colección de corsés inspirado en él me gustaría mucho y estoy bien en ello. ¿Y la ropa que tú diseñas la haces con vistas a poder ponértela tú? ¿Lo haces inspirado en algo que tú te pondrías en tu día a día? ¿O simplemente piensas de cara a la moda y de cara a los demás? Algunas cosas sí, por ejemplo, las Bombers, que dije, bueno, ya que las tengo que hacer, las voy a hacer bien, las voy a hacer para mí también. Pero los corsés no es una cosa que yo me vería poniéndomelos, no todos, algunos igual sí, pero no todos. Y hay muchas cosas que diseño que digo, esto para la gente. ¿Estos proyectos que tienes en mente, has pensado en un futuro igual poner algo a la venta? Hombre, pues sí se puede, sí, la verdad, pero primero tendría que confeccionarlos, que también cuesta lo suyo dibujarlo. ¿Y de cara al futuro quieres seguir dedicándote al mundo de la moda o vas a abrirte otros caminos? Hombre, me gustaría seguir en el mundo de la moda, lo que sea, lo puede ser patronando, que me gusta mucho también, diseñando, yo que sé, siendo el estilista de algún famoso, no me importa, llamadme. Mira, pues desde aquí, que llamen a Raquel, que está dispuesta a dedicarse al mundo de la moda, que le gusta y es que además, como hemos visto, lo hace muy, muy bien. Gracias a ti. Nosotras estamos seguras de que te va a ir genial y muchísimas gracias por venir y por acompañarnos hoy aquí en 8 Magazine León. Gracias a vosotras. Y es que además, Fanny, ¿no te parece a ti que con todas estas bumpers que hemos visto y todos estos diseños y además, hablando de moda, no falta algo? Pues sí, igual algún accesorio... ¿Unos zapatos? Bueno, mira, eso nos gusta mucho a ti y a mí también. Eso desde luego. Y es que unos zapatos pueden, además de ser serviciales, pueden ser un accesorio y para eso tenemos a Membur, que tiene un montón de modelos, porque hemos enseñado aquí muchas veces tacones, zapatillas, pero es que seguro que para estas bumpers unas zapatillas le quedarían de maravilla y es que tiene más de 600 modelos en su web, tanto casuales como de fiesta. Tiene modelos, además, 200 tipos de modelos para novia, tienen sistemas de confort y lo mejor de todo esto es que tienen todo tipo de tallas, desde la 35, que eso es muy importante, porque luego al final, si tienes una talla pequeña, no sabes dónde ir a buscar unos zapatos, así que ya sabes, puedes ir a Membur y no pueden ponerte más facilidades, porque además los cambios de talla o de producto son gratuitos y las compras superiores a 30 euros, si quieres que te lo traigan a casa, también son gratuitos. Y no solo tienen zapatos, porque como has dicho antes, tienen accesorios, tienen bolsos y podéis encontrarlo todo en su Instagram, arroba a Membur. Así que ya sabéis, si buscáis unos zapatos, sean del tipo que sea, id a Membur. Yo creo que si combinásemos una de estas Bombers con unas zapatillas de Membur, hacíamos un conjunto ideal. Así que, Jessica, nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero yo creo que vamos a tener que estar muy pendientes de lo que saque a la venta en el futuro Raquel y de estos zapatos de los que hemos hablado. Después de la publicidad, vamos a tener todos los detalles de la concentración de Ucrania que hay hoy por la tarde, que ya hemos venido hablando de ella estos días de atrás, y un montón de actividades, como siempre. Eso es, un montón de cosas, así que no os mováis del sofá, porque enseguida volvemos. Pues bienvenidos, ya estamos de vuelta. Pasan un poco de las 5 menos 20, pero como os hemos prometido, empezamos esta parte cargados de contenidos. Eso es, como bien sabéis, la Ocho León está muy unida a Ucrania, ha tenido muchas iniciativas con este país y ha participado también con la Asociación Alud. Tenemos hoy aquí a su presidenta, Oresta, bienvenida, y también a Tetiana, que es representante de Refugiados. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, bienvenidas. Bueno, queremos que nos contéis un poco, porque hoy por la tarde hacéis un llamamiento a una conmemoración para Ucrania. ¿Qué es lo que conmemoráis? Bueno, pues dos cosas. El Día de Independencia de Ucrania, que es a estas fechas, todos los años, ya va a ser 31 años que celebra Ucrania, y medio año de invasión rusa, justo que empezó el 24 de febrero, pues hoy cumple seis meses. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? ¿Cómo decidisteis hacer esta especie de reunión o manifestación para la conmemoración? Bueno, Asociación, bueno, desde que se fundó y antes, gente que es ahora en Asociación, pues hicimos dos manifestaciones por Ucrania, que se hizo en León, fue con gente de Asociación. Y, pues, queríamos hacer más antes, pero por verano, que hay poca gente, pues que no tiene sentido. Y esa concentración estamos preparando un mes ya. Pues claro, la fecha tan importante, que medio año de invasión, que León se volcó mucho por causa ucraniana, y sabemos que mucha gente nos apoya, apoyaba y sigue apoyando, y queríamos otra vez dar saber a gente que aquí estamos, seguimos haciendo cosas por Ucrania, y también por agradecer a gente que nos apoya y que nos ayuda, que recibimos muchísimo apoyo de todo sitio, desde medios de comunicación como vosotros, como Tele de León, como Radio, como periódicos digitales, gente de la calle, empresas, pueblos, ayuntamientos, un montón. Pues es muy importante volcarse con vosotros y con la asociación. ¿Cuánto tiempo lleva vigente? ¿Hace cuánto que estáis juntos? Mira, la asociación se hizo, bueno, los papeles, o cómo decir, en abril. Nos juntamos el día cuando empezó la guerra, la anterior presidenta Olga lanzó en redes sociales, hacemos, nos juntamos, salimos a la calle ese día, y ese día salimos por la tarde, y desde entonces ese grupo de personas que se juntó, pues ahora somos 13, pues sigue haciendo esas cosas. Bueno, hay mucho más ucranianos. Miembros de ALUD son 13, pero participan todos. Hay cosas que se hacen por pocas personas y hay cosas por muchas, dependiendo de cosas que se hacen. Vosotros habéis tenido muchas iniciativas en las que, en alguna ocasión, también hemos colaborado nosotros, como por ejemplo el convoy o la subasta, que ya sabéis. ¿Habéis tenido durante este tiempo alguna iniciativa más aparte? Pues mira, más que nos dio, cómo decir, el fruto, que hicimos en abril y mayo una campaña de huchas en bares de León, de León Ciudad. Pues tuvimos mucha respuesta, repartimos huchas de ALUD por los bares, y pues bares eran tan amables hacerse cargo de ellas casi dos meses, pues recaudamos dinero suficiente para pagar dos todoterrenos y enviar a Ucrania, donde pues hacen labor, sacan heridos de combate, o pues hay que traer cosas, o usan los voluntarios, pues gran cosa, que poca, que se tiraba, gente de 5 euros y 1 euro y 10 céntimos y 1 céntimo, pero es que entre muchos, poco, pues sale, se puede hacer gran cosa. Eso es que cada uno aporte su granita o de arroz en la medida de lo posible. Y centrándonos en el acto de hoy, ¿qué actividades tenéis? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿En concentración? Sí, en la concentración de hoy. Bueno, vamos a informar sobre esos dos, como decir, asuntos o fechas. Vamos a contar qué es día de dependencia, qué significa. También hablaremos sobre seis meses de guerra, un poco para informar, gente está muy informada, pero bueno, dar una información sobre ello. Y va, la joya de la corona va a ser el concierto, que gracias a Tatiana hemos hecho, que en Ucrania era ella directora de una guardería. Y bueno, tiene un talento para esas cosas. Organizó, pues, niños que viven en Alto Llano, refugiados, y hay algunos niños que, bueno, nacieron aquí, son padres ucranianos o ucranianos españoles, pues va a haber un baile, van niños a recitar las poemas, van a cantar canciones, una chica va a tocar unas melodías, hay una pareja de ucranianos que va a cantar una canción, bueno, pues un montón de cosas. Tatiana, tú que eres un poco la organizadora de este concierto y de estos espectáculos, ¿cuánta gente va a pasar por el escenario, más o menos? ¿Cuántas personas va a tomar parte en el concierto? En el concierto va a tomar parte más de 20 personas. La historia es que en Alto Llano vive cerca de 30 niños, y todos los niños tienen algunas habilidades, las que quieren mostrarles a sus amigos españoles. Un concierto cerca de 20 personas, y dice que en Alto Llano, en residencia donde viven los refugiados, hay 30 niños, y todos querían participar, unos bailan, otros cantan, otros tocan, bueno, va a ser un concierto muy bonito. Cada uno hace un poco dentro de lo que puede, ¿no? Qué bonito, y también hay que darle la enhorabuena a Tatiana por haber organizado toda esta actuación. Que sí, un gran trabajo. Para que todo el mundo pueda ir a esta concentración, recordarnos un poco, ¿a qué hora es y en qué sitio? Mira, es a las 20, y en frente de Casa Botines, en Plaza San Marcelo, donde en mayoría las concentraciones se hacen, pues allí a las 8 vamos a empezar. Empezamos con un himno, después un pequeño discurso sobre qué causa hemos reunido, y el concierto. También vamos a tener un libro de firmas, si alguien desea dejar un mensaje a ucranianos, a LUT, y vamos a tener una pizarra para niños que dejan mensaje en su manera. Pues qué bonitas todas estas iniciativas. Y cuéntanos, ¿quién puede acercarse hasta allí? ¿Puede ir cualquier persona? ¿Qué más? Mejor. Quien quiera, bienvenido será. ¿Cuánta gente esperáis que vaya? Bueno, pues yo calculo que entre ucranianos, entre 100 y 200 personas seremos. Hemos repartido información como hemos podido, gracias a vosotros, a otros medios, a redes sociales, entre conocidos. No sé, que es verano, imagino que no va a haber mucha gente. Bueno, a ver si nos sorprendemos. ¿Se puede hacer alguna colaboración, aparte de asistir de alguna manera? ¿Vais a tener una de esas huchas o algo similar? Mira, vamos a tener huchas. Al final de concentración voy a dar una corta información lo que se hizo en León, ayuda a Ucrania, a través de ALUT y otros medios. Y vamos a empezar otra vez a recogida de ayuda humanitaria por ALUT. Y, bueno, pues sobre todo ahora, pues buscamos un almacén, porque no tenemos. Y también vamos a lanzar ese mensaje si encontráramos un colaborador. Pues desde aquí hacemos un llamamiento también para si hay algún colaborador que tenga un almacén disponible y quiere ponerse en contacto con vosotros, que lo haga. Y desde luego también hacemos el llamamiento. Os recordamos esta tarde a las 8 es la concentración en la Plaza San Marcelo, justo enfrente de Casa Botines, todos los que podáis acercaros hasta allí. Y además, como os han dicho, que cada uno colabore con su granito de arena porque con poco se puede hacer mucho. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos contado todo esto y espero que tengáis mucha suerte en la concentración de esta tarde. Muchas gracias. A vosotras. La verdad es que no podía haber una forma mejor de informarnos sobre esta concentración que vinieran ellas mismas a hablarnos. Yo creo que va a ser algo totalmente esencial. Y además, con todo lo que nos han contado, con todos estos niños que van a participar en el escenario, y además la parte del libro de firmas y una pizarra para los niños, estoy segura que todo el mundo puede sacar un ratito para acercarse esta tarde hasta allí, hasta enfrente de Casa Botines. Eso es, va a permanecer en el recuerdo. Y vamos a cambiar un poco de tema, Jessica, pero aprovecho que has mencionado ese concierto porque nos vamos hasta Santa Marina del Rey donde se ha realizado ese tradicional curso de órgano ibérico. Normalmente siempre tienen allí a una personalidad importante en el mundo del órgano y nos hemos tenido que acercar allí. ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Yo cuando era un poco más pequeña tocaba la guitarra, la flauta. Ya sabes estas cosas que todo el mundo al final empieza un instrumento, pero ahora lo tengo todo un poco aparte. Así que yo creo que este curso puede ser una muy buena oportunidad para aquellos que como yo que hayan dejado un instrumento un poco al lado y quieren retomarlo. Eso es, lo mejor es que son seis jornadas y que cualquiera puede asistir. Seas un experto en este mundillo o quieras empezar a aprender. Así que vamos a ver qué tal ha ido. Seguro que os vienen a la cabeza muchos nombres de virtuosos de disciplinas como por ejemplo la pintura, la escultura o incluso la arquitectura. Sin embargo, cuando pensamos en virtuosos de instrumentos como el órgano ibérico quizá no tengamos tantos nombres en la cabeza. Hoy una gran institución de este instrumento inaugura la que va a ser la cuarta edición del curso sobre este instrumento aquí en la Villa de Santa Marina del Rey. Cuarta edición de este curso de órgano ibérico. Claro, en casa se preguntarán por qué motivo lo hacéis. Solamente tenemos que echar un vistazo a nuestra izquierda en este caso porque tenéis un ejemplar único, una pieza única y muy singular aquí en el pueblo. Pues sí, mira, es un órgano del siglo XVII, es un órgano pequeño pero que tiene muchas virtudes, tiene muchos registros, muchos sonidos, con lo cual los organistas cuando vienen están encantados porque es muy fácil de tocar y de sacarle toda la vida que tiene, todos los registros que tiene. Con lo cual es una manera de potenciar el patrimonio el patrimonio artístico que tenemos, cuidarlo a la vez, promocionarlo y cuidarlo. Ese es el fin principal del curso y que, bueno, pues que nuevos niños, nuevos adultos inicien en el estudio del órgano y la manera de tocarlo, porque no siempre es fácil tocar el órgano, la gente sabe tocar el piano pero el órgano es distinto. Es un instrumento diferente, me imagino que además, claro, cuando se instalará dentro de esta parroquia allá por el siglo XVII se empleara en la mayor parte de las celebraciones que alberga aquí la parroquia, ¿va cayendo un poquito en desuso o se celebra para momentos especiales, digámoslo así mejor? Pues sí, mira, lo reservamos sobre todo para momentos especiales, siempre dos o tres conciertos a lo largo del año tenemos, después hay muchas celebraciones como son las fiestas, la Feria del Ajo, el Corpus, el de San Isidro, siempre hay un organista que viene, que se acerca a Santa Marina y le pide permiso al párroco y puede tocar y deleitarnos a todos con un concierto o en las celebraciones de la Eucaristía, pero es muy bueno el órgano, hay que tocarlo, hay que sacarle los registros porque a la vez sirve para cuidarlo, para quitarle el polvo de los tubos, dicen los maestros organistas. ¿En qué consiste este curso del órgano ibérico? Bueno, el protagonista es este que veis aquí detrás y estamos buscando a través de estos cursos activarlo porque el fenómeno de este arte musical requiere de dos requisitos, uno, que haya un instrumento como este y organistas que lo toquen. Entonces, hay que activar un poquito esto que se está perdiendo, que es activar los organistas en la provincia de León y poner en valor estos órganos que muchas veces los vemos como cascarrias viejas pero no lo son. Es un evento, es una propuesta que consta fundamentalmente de dos partes, ¿no? De la que vamos a ser partícipes hoy que es escuchar el sonido de este órgano a manos de Montserrat, ¿no? A manos de Montserrat Torrent nada más y nada menos, efectivamente. Una de las grandes instituciones que están vivas y tenemos la suerte de tenerlo ahí aquí. Es un órgano del siglo XVII, no sé si... 18. Es de 1773. ¿Alguna peculiaridad, alguna particularidad que tenga este órgano para los incultos? Bastantes, pero resumirlas en cinco minutos es difícil. Particularidades, pues bueno, que veis que es un mueble barroco por la ornamentación, estos tubos en horizontal y luego un teclado muy chiquitito con unas particulares muy concretas que se divide en dos y una escala corta que os habría que explicarlo y para eso hacemos el curso precisamente. ¿Qué es lo que se trata de enseñar? Se trata un poquito de acercar estos instrumentos y sobre todo la literatura musical que tienen y a partir de ahí empezar a trabajar la ornamentación, el repertorio, los compositores, conocer la registración que son estos palitos que tenéis aquí para que nos entendamos que son tiradores que tienen distintos nombres y al final es una orquesta y es una introducción un poquito a este tipo de instrumentos. ¿A qué público va dirigido el curso? No sé si a gente que se está iniciando o gente que ya... A todos, a todo tipo de públicos, especialmente pues a los que tengan curiosidad en el mundo antiguo o en la música antigua, sí. Esta ya es la cuarta edición lo cual quiere decir que funciona, entiendo, ¿no? La gente se interesa y a la gente le gusta. Hasta la fecha, sí. Estamos muy contentos con esto, sí. Monserrat Torrent, Premio Nacional de Música 2021, es un auténtico orgullo, un inmenso orgullo, privilegio, ¿no? Tenerla aquí, tenerla aquí en Santa María del Rey tocando el órgano de la iglesia parroquial y más sobre todo porque tiene 96 años, viene de Barcelona con 96 años y que se acerque a Santa María del Rey pues para nosotros es un inmenso orgullo, un privilegio que le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. Los vecinos están también involucrados con esta iniciativa. Vecinos y mucha gente de la provincia nos está llamando al ayuntamiento a ver cuándo era el concierto, pensar que en breve si esta es una iglesia grande y se va a llenar, es la catedral de la Ribera, tengo que decir que es la catedral de la Ribera porque aquí hacia mediados del siglo XVI el obispo de Astorga que tuvo sus pequeños problemas con el marqués de Astorga pues dijo nada, me voy para Santa María del Rey para la villa y fue sede del obispo Santa María del Rey por lo cual es la catedral de la Ribera y bueno, la espectacularidad de la iglesia sí que lo merece. A sus 96 años Montserrat Torrent ha sido galardonada con el Premio Nacional de Música en la modalidad de interpretación. Una mujer que siempre se ha involucrado en la recuperación del órgano como instrumento musical popular y que desprende una pasión especial por la música a cada tecla pulsada. Un privilegio para los oídos de los vecinos de Santa Marina del Rey en la apertura del curso internacional de órgano ibérico. Amén. 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 Pues qué bonita esta iniciativa que lleva desde 2018 y qué bonitas son todas las actividades que tiene nuestra provincia y por eso desde Santa Marina del Rey os vamos a seguir contando más actividades y esta vez nos vamos hasta Astorga que siguen de celebración porque celebran sus fiestas patronales de Santa Marta que durarán hasta el 28 de agosto. Este año la puesta estrella será la música pero estará acompañada de actividades y eventos para todos los públicos. La música como he dicho será la protagonista porque tendrán cada noche gran variedad de orquestas y conciertos así que no te puedes perder las fiestas patronales en Astorga para disfrutar de todas las actividades que tendrán y además de mucha música. Navatejera dentro del municipio de Villaquilambre celebra la primera edición del Móvidaquilambre del 26 al 28 de agosto. Es un evento de ocio, restauración y música al aire libre que gira alrededor de la música de los 80. Es un evento dirigido a todos los públicos. Tendrá lugar en el Parque del Cardadal de Navatejera con food trucks y música en directo. Las principales actuaciones corren a cargo de los grupos La Guardia y Runaway que actúan viernes y sábados respectivamente. Si quieres disfrutar del Móvidaquilambre asiste este fin de semana a Navatejera. Y Santoveña de la Baldoncina también celebra sus fiestas el sábado 27 de agosto. Las fiestas comenzarán a las 12 con la apertura del mercado artesanal al que le continuará una paellada popular a las 2 y media. Acto seguido tendrá lugar la fiesta de la espuma y ya de madrugada diferentes espectáculos como de fuego, pirotecnia, fuegos artificiales y la actuación de la orquesta Garibaldi. Si quieres disfrutar de buena comida, buen ambiente y mejor música acude a Santoveña de la Baldoncina este sábado 27. San Emiliano organiza el 32º concurso de exposición del caballo hispano-bretón el domingo 28 de agosto. Esta fiesta de interés turístico provincial tendrá lugar en el recinto ferial de San Emiliano. Comenzará a las 9 de la mañana y la entrega de premio se realizará a las 2 y media. Si quieres disfrutar del caballo hispano-bretón no dudes en asistir este domingo a San Emiliano. Además, Mansilla de las Mulas celebra su edición número 33 de la Feria del Tomate este 28 de agosto. A las 12 será la inauguración oficial de la feria y la recogida de muestras para el concurso Tomate de Oro y Plata 2022. El jurado valorará los mejores tomates de este año y a las 1 y media tendrá lugar la entrega de premios. A las 6 se realizará el descenso del río Esla con premios de hasta 200 euros. También habrá parque infantil para los más pequeños de la casa. Para terminar, a las 8 y media se celebrará el hermanamiento con la comunidad asturiana de Mansilla de las Mulas acompañado de bollo preñado, sidra y baile popular. Además, los días 26, 27 y 28 tendrán lugar las segundas jornadas gastronómicas del tomate. No te pierdas la Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas. Santa María del Páramo celebra del 1 al 8 de septiembre sus ferias y fiestas. Durante toda la semana podrás disfrutar de una gran variedad de actividades. Además, dentro de estas fiestas regresa su tradicional feria multisectorial y agroalimentaria con su edición número 61. Podrás visitarla durante los días 2, 3 y 4 de septiembre. Ya lo sabes, si quieres tener un buen plan para la primera semana de septiembre no dudes en asistir a Santa María del Páramo. Y es que desde el principio el programa ya las vocecitas del magazine nos avisaron que hoy había que mirar el calendario y nosotros hemos estado muy atentas del día de hoy pero seguro que hay una persona que hace un poco de tiempo que no veis aquí en plato con nosotros que ha estado más pendiente del calendario. Así que vamos a decirle a Patricia Laez que pase por aquí y nos diga qué día es hoy. Vamos, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espera, espera, que llega, que llega. Unas palabras de cumpleañera, por favor. Pero espera, primero tengo que pedir mi deseo. Venga, pídelo. Muchas gracias, muchas gracias chicos. Pues echo de menos venir aquí al plato. Bueno, pues te invitamos a que entres con nosotros cuando quieras. Me dejáis, me dejáis. Te dejamos algún día todos. No había mejor forma de despedir hoy el programa que contigo y tampoco creo que quede tanto para que vuelvas a estas sillas. Bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien este verano, a pesar de no estar en plato, que ya saben en casa que a mí me encanta estar con ellos, pero bueno, les hemos dejado en buenas manos, así que no nos podemos quejar. Y ojo que también nos lo pasamos muy bien fuera de estas paredes, o sea que hoy ha sido un día estupendo, la verdad que sí, a que estoy ahí. Si es que ya despertas, pierdas la práctica una, es que esto no puede ser. ¿Vosotros sabéis probar las empanadas y las cosas que hemos traído? Sí, sí, sí. Hemos probado ya todo, no sé si queda algo para los demás. Bueno, no las he probado. Pero bueno, entonces, ¿dónde has estado toda la mañana hoy? Haciendo cosas, trabajando. Mira, yo me desperté esta mañana y me han dicho hoy te tenían que haber dado el día libre, por eso te hemos invitado aquí, para que lo puedas celebrar con nosotros. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. muchas gracias por venir. Nos tenemos que ir, no te vayas, pero nos tenemos que ir. Yo voy a merendar, venga, hasta luego. Muchas felicidades y bueno, despide tú el programa. Ah, yo, no sé si sabré hacerlo. Bueno, pues nada, que nos vemos mañana como siempre, en las mejores manos nos dejamos y ¿qué tendemos mañana? Un montón de cosas. Pues que se ponga la tele a las 4 y 10 y lo vean, ¿verdad? ¿Para qué les vamos a adelantar más cosas? Eso es, a las 4 de la tarde como siempre, ya cogeis sitio en el sofá, os preparáis un café, un bollito y oye, a disfrutar del magazine. Gracias a todos y los que me habéis felicitado por redes sociales también, que os he leído. Un besazo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz, ¡Gracias!